Gracias, Moni. Ya estoy del otro lado del estudio con toda la información del promocionio del tiempo en este 1 de enero, recibiendo el año en posición meteorológica con condiciones muy favorables para el día de hoy. Muy atentos porque el día de mañana miércoles llega un nuevo sistema frontal. Eso nos puede traer el pequeño descenso de la temperatura y también algo de posibilidad de lluvia en el área metropolitana. El viento se mantiene en calma. En el centro de la ciudad la temperatura, le comento, en 16 grados centígrados, la humedad en 47%. La presión en 1020 milibares y para el día de hoy no hay porcentaje de lluvia, pero sí se incrementa para el día de mañana. En esta jornada alcanzaremos una temperatura máxima muy agradable de 18 grados centígrados con un cielo con escasa nubosidad. Contaremos con periodos bastante largos de sol para esta jornada de martes y por la noche desciende a los 11 grados centígrados. Para el día de mañana miércoles, en esta mitad de semana, podemos observar que el día de mañana se acerca ya la nubosidad presente para esta mitad de semana, una mínima de 10 grados, máxima de 18 con un cielo completamente cerrado. Y para este jueves y viernes también el descenso de la temperatura mínima. Observamos temperaturas por la mañana de 7 grados centígrados. El jueves alcanzando los 17 grados con un cielo mayormente nublado. Y a partir del arranque de fin de semana comenzamos ya a recuperar los valores máximos alrededor de los 20 y hasta 21 grados centígrados. Se aleja la posibilidad de lluvia y contamos con cielos soleados. A partir de este fin de semana hay que ir haciendo planes para esta primera semana del año con la familia. Condición es increíble lo que va a estar registrando el termómetro para estos próximos días. Pero el día de mañana ingresa este frente frío número 22 de la temporada. Tuvimos un fin de semana con lluvia presente, incluso también con temperaturas muy frías. Esto fue debido al frente frío número 21 de la temporada. Este frente frío número 22 nos trae otro panorama totalmente distinto. Solamente el descenso pequeño en la temperatura para jueves y viernes y un pequeño porcentaje de posibilidad de lluvia para el día de mañana miércoles. Incluso, como podemos observar, hay muy poca posibilidad de lluvia para el día de mañana. Este frente frío número 22 se irá desplazándose hacia la República Mexicana, incluso llegará al sureste del país donde puede provocar algo de lluvia ligera en las próximas jornadas. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 28 minutos. La apuesta será a las 6 de la tarde con 3, dando un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Yo lo veo más adelante y sin casi hasta comillas.